Hablemos ahora de lo ocurrido en Soacha, Cundinamarca, después de la una de la mañana, un choque bastante fuerte, donde al final una persona resultó lesionada, al parecer un hombre se fugó, y además retuvieron a una mujer. ¿Qué llevaba esta mujer? Que dicen las versiones de los que estaban en el barrio San Mateo, aquí está el primer informe del Ojo de la Noche. Una mujer herida, una mujer capturada, y un hombre que se fugó, dejó este aparatoso accidente en Soacha, Cundinamarca. Dicen quienes estaban a la una de la mañana en la estación de servicio del barrio San Mateo, que el conductor de la camioneta, excediendo la velocidad, al llegar al centro comercial, perdió el control de su carro, se subió al andén, derribó el poste, y chocó contra un bus que estaba estacionado. Dicen que los socorristas que llegaron de inmediato rescataron a la mujer, que gravemente herida, fue remitida a un centro médico. Al parecer, el conductor se escapó con una seria lesión en su cabeza, y otra mujer que estaba en el sitio, fue retenida porque ante la llegada de la policía, sacó de su pantalón un revólver y lo entregó voluntariamente a los uniformados, manifestando que no contaba con el permiso para portarlo, y que alguien se lo había dado para guardarlo. La mujer de 40 años está detenida en la estación de policía, mientras investiga de quién es el arma de fuego, por qué la llevaba y cuál era su destino. Además, el personal de movilidad de Soacha continúa la investigación, para establecer si el conductor se encontraba en estado de embriaguez. ¡Gracias!